Sí, ahí está en marcha un proyecto que se llama Payasos y Superhéroes, o Superheroínas en este caso, porque la mayoría de las que están tomando el taguer son mujeres. La idea es formar un voluntariado. Ese voluntariado va a aplicar las técnicas similares, hay que hacer la diferenciación, pero es similares solamente con una mirada un poco tal vez más profunda en lo teatral de lo que suelen hacer los famosos payamédicos, que como ya es una institución a nivel nacional, siempre hacen la distinción. Por eso se llaman Payasos y Superhéroes. Esta idea la lleva adelante la licenciada Romero Gavio. Ella es licenciada en teatro, es docente de nuestra universidad también, y ella plantea en esta idea de ir formando un voluntariado para que se vayan haciendo intervenciones en el Hospital de la Madre y el Niño para contener, acompañar y cambiar una tristeza de una internación por al menos una sonrisa de un momento de una intervención que ellos produzcan, y eso está dando muy buenos frutos que se unen todos los jueves, y la actividad va a permanecer hasta fin de año en principio, pero la idea es que el voluntariado continúe hasta que, bueno, lo terminen de decidir las autoridades del hospital, ¿no? Bien, Rafa, tenemos entendido que hiciste entrevista con la licenciada Silvana Romero, ¿no? Silvana Romero Gavio, sí. Dale, si te parece la compartimos. Ah, bueno, dale. Dale, dale, escuchamos. Sí, desde que hice mi fesis, más o menos en el 2011, 2010, ya no recuerdo porque pasó tanto tiempo, que su título era el teatro como herramienta para la salud comunitaria, a partir de ahí, bueno, que empecé toda esta investigación, y desde ese tiempo continué con todo esto, pero sin embargo es en el 2021 cuando lo comienzo a realizar de manera formal, porque antes iba a los hospitales de manera voluntaria, yo también. Llego un momento en donde el licenciado Gustavo Núñez, responsable del servicio de salud mental del Hospital de la Madre y Niño, acepta mi incorporación al equipo, y comienzo ya a trabajar especialmente en esta disciplina, y llegó un momento en que lo quise compartir, y así nació esto del taller de teatro hospitalario. ¿El nombre es Payasos y Superhéroes, licenciada? Sí, fue uno de los nombres que se nos había ocurrido, porque mirando las imágenes por ahí de muchas agrupaciones a nivel mundial, que se trabaja de esta manera, hay payasos y hay superhéroes generalmente, y quedó como el nombre es genérico, y les pregunté a mis colegas, a las licenciadas en trabajo social, y bueno, les encantó el nombre, y quedó. Lo único que quienes asistieron fueron todas mujeres, así que son superhéroes. Bien. Ahora, licenciada, ¿cómo trabaja específicamente este teatro hospitalario? ¿Quiénes participan? ¿Y justamente cuál es el objetivo que se han planteado con él mismo? El teatro hospitalario tenía muchas características y tenía diferentes áreas de trabajo entre las características. Bueno, por supuesto que tiene que ser pendiente a desdramatizar el medio hospitalario. Y en cuanto a todas las ramas que tiene de trabajo, se puede trabajar en las habitaciones, en lo que es haciendo pequeños juegos teatrales, obras cortas, títeres, en las habitaciones, al ladito de la cama, de los niños y las niñas internadas, y también obras de teatro que tengan algún mensaje, ¿no es cierto?, en relación a educación para la salud, en eventos o en las salas de espera. Eso es básicamente lo que se va a dar en el taller. Sin embargo, hay otro nivel que estoy trabajando, que yo le llamo teatroterapia, porque está vinculado a esta disciplina también bastante novedosa, que se da talleres de teatro y vinculo brevemente a una de las otras artes, con pacientes de este servicio. Son niños y niñas que vienen los martes a un taller, y bueno, están derivados por las psicólogas de cabecera, que consideran que este espacio de arte les puede servir. Pero eso sería en un nivel posterior, con lo cual en este taller de teatro hospitalario solamente veríamos lo que se trabajaría en las habitaciones y en las salas de espera. ¿Y esto se nutre de la participación de un voluntariado, licenciada? Es la idea, porque a veces vienen voluntarios acá, diversos grupos, son muchas habitaciones, no se da abasto. Y en este sentido queríamos tener un voluntariado específicamente nacido en el hospital, con temáticas del hospital, y contextualizado que haya salido desde aquí, desde la propia experiencia. Entonces, bueno, la idea es esta, que quede funcionando este voluntariado de artistas. Bien, la idea es, digamos, estas capacitaciones, estos encuentros, estas actividades que ya se soliciten de manera permanente en el hospital, ¿o tiene un tiempo? La idea es que este voluntariado siga, y siga para siempre, y siga creciendo, y sigamos investigando, y sigamos descubriendo nuevas maneras de llegar y de hacer felices a los chicos y las chicas. Y en cuanto al tiempo de estar en las habitaciones, y es un tiempo que es entre todo breve, ¿no es cierto? A veces son cinco minutos, diez minutos, todo depende de cada caso. Pero, generalmente, en las habitaciones, las intervenciones son breves. Ahora, licenciada, digamos, en estas experiencias que se van a ir dando seguramente, ya han podido hacer algunos ensayos, ¿y cuál ha sido la respuesta, justamente, de los chicos que están internados? Las experiencias, bueno, que he tenido, tienen que ver con lo que se habla en danzaterapia, por ejemplo, que es la transformación, en el sentido de que uno llega y ve una carita triste, y se va, y hay una carita feliz. Y eso no solo es terapéutico para la persona que está internada, sino también para quien está haciendo esta intervención. Y a mí me llamó la atención que una de las personas inscritas a este taller fue una mamá que perdió su hija. Y yo entendía ahí que también es terapéutico para las personas que lo hacen, porque si bien es un contexto difícil, ver esa carita feliz, esa alegría de ese niño, esa niña, es terapéutico, como te decía, también para quien lo hace. Licenciada, le vuelvo a consultar, porque no nos entendimos en la pregunta. ¿Estos talleres siguen de manera permanente o van a tener un tiempo? Porque se hablaba que era una propuesta que iba a llegar hasta el fin de año en principio, pero tienen pensado seguir o cómo se va a desarrollar, y si tienen días específicos, en los cuales se reúnen justamente. Sí, termina en fin de año. La formación básica esta es de 15 días, y para quienes conformen el voluntariado y que sigamos el año que viene, nos estaremos juntando por lo pronto los jueves a las 19 horas. Son 15 clases y la idea es obtener 3 faltas o 4, como muchísimo, con mucha justificación. El correo es artemental4344.com. Bien, Rafa. Interesante, ¿eh? Sí, sí, sí. Así que, si alguno por ahí le pinta y quiere sumarse al voluntariado, mande un email a ese que pasó la licenciada, y tome la clase, tome las clases, sabe que no puede faltar más de 3 clases, porque la idea es justamente que todos vayan en la misma línea, porque tiene conceptos y tiene situaciones que se trabajan grupal, y obviamente no tiene ningún sentido que vayas 4 o 5 clases después y no vas a entrenar absolutamente nada y retrotraer todo para acomodar a uno respecto de los 10, 15 o 20 que ya pudieran ir, bueno, se complica. Pero interesantísimo este teatro hospitalario que va a brindar una respuesta, una contención, y sobre todo amenizar una internación, lo que, digamos, los que de alguna manera estuvieron vinculados con alguna internación saben lo que eso significa, y a veces, como bien decía la licenciada, hay chicos que vienen del interior 30, 40, 50 días internados, y bueno, pasarla bien, un momento de recreación y de esparcimiento para la mente también es muy importante. Totalmente. Bueno, le agradecemos entonces, Rafa, la entrevista a la licenciada Silvana Romero Gavio, que es docente, ¿no?, de nuestra Universidad Nacional de La Rioja también. Y docente de arte cénico. Así es. Bueno, van a poder repasar esta entrevista con todos los detalles, para quien quieran sumarse en nuestro multimedia y unlear.ar. Rafa, completísima la información, gracias por el trabajo de la mañana. Nos escuchamos mañana viernes ya. Sí, sí, mañana, si Dios quiere. La última que voy a decir, el último dato, volviendo a como habíamos empezado, los últimos ocho partidos que jugó Fibre Independiente, de los últimos ocho, Fibre ganó siete. No, nada, eso es nada más. Sigan con lo suyo. Creo que dieciocho veces, dieciocho veces ganó en el Monumental en toda su historia. Ya te cortan, Rafa, acá dice. Bueno, veinte partidos seguidos llevamos, ¿eh? Última vez que salís al aire. Bueno, ahí está entonces. Gracias, Rafa. Hasta mañana. Chau, chau. 59 minutos ya de las 11 de la mañana. Estamos llegando al final de este programa.